Azul, con un peso de 155 libras, tenemos a Carlos Compreis. Y en la esquina roja, también con un peso ligero de 155 libras, tenemos a Joel Toledo. ¡Vámonos con el primer round de este emocionante cartelera! El dueño de las reglas encima de la jaula, el venezolano John Aski, la máquina Soho. Iniciamos el primer asalto inmediatamente y damos inicio a la cartelera Fighting Force Amateur 2, directamente desde Puerto Plata. Bueno, en teoría se supone que es una pelea entre Strikers, Compreis del AFC Santiago y Toledo de CMJ. ¡Oh, excelentes golpes y volados por parte de Compreis, que luce bastante confiado! ¡Oh, excelentes golpes y volados por parte de Compreis, Compreis sigue presionando, pero está bajando la guardia demasiado pronunciada y sigue con golpes un poco desubicados, pero están impactando. ¡Oh, golpes y sigue! Otro recto, otro gancho y Toledo se recompone y trata de buscar una guillotina. Buscando la guillotina parece que está encajada, vamos a ver qué podemos esperar aquí. Joel Toledo quien acaba de ser tocado por parte de Compreis, ahora Compreis está en la guardia de Toledo. Toledo con la guillotina está bastante encajada. ¡Y llegó, señoras y señores, el top, top, top! Lamentablemente, este no fue la noche de Compreis y Toledo se anota otra victoria, esta vez por su misión, la primera de su carrera. Rápidamente le pone el número a la casa en las finalizaciones al evento de Fighting Force Amateur con un Joel Toledo que se vio en problemas, pero supo capitalizar y entrar a la guardia, permitir que Compreis entrara a la guardia y ejecutar rápidamente esa sumisión. Así es, me sorprendió bastante Toledo, Toledo siempre suele hacer gala de su striking, ¿no? Y esta vez obtuvo una guillotina que en el ámbito amateur es algo difícil de asestar porque con las canilleras o protectores de los pies es un poco más difícil poder cerrar la guardia para arquearse. Y ¿Toledo lo logra? Así es, definitivamente Toledo se lleva la victoria elevando el récord a 2 y 1 en su carrera amateur. Y lo más interesante fue cómo asimiló los golpes. En un momento pensábamos que le iban a detener la pelea. Tenemos la decisión oficial. Luego de transcurrir un minuto del primer round, un minuto con 9 segundos del primer round y una guillotina profunda y espectacular, tenemos la victoria de Joel Toledo. ¡Gol! Entiendo que parte de lo que sucedió fue particularmente porque Comprez descuidó bastante su guardia. Estaba tirando unos golpes muy pronunciados, incluso descuidando su rostro.